Música Muy buenas soldados, soy Cell y vamos con Overwatch nuevamente Esta vez en Hollywood, salimos un poco de la rutina, por fin nos sale un mapa diferente que no sea ni Gibraltar ni el dorado Vamos con la competitiva, vamos si somos capaces de hacer una buena partida, vamos si somos capaces de ganar Y tenemos que defender y en Hollywood para defender pues me voy a coger a mi querido y locuelo Junrak Que me gusta bastante y ya digo que si ganamos, batimos otra vez el récord de temporada Nos acercamos a los 2400 si no me equivoco, bueno pues 2400 puntos de índice de habilidad Que después de esa mala racha que tuve, bueno es una mala racha bastante brutal En la cual bajé de los 2000 puntos incluso, bueno entre la conexión que me tiraba y bueno pues partidas muy malas Al final cumules circunstancias ahí terribles Pero bueno eso ya pasó, ahora vamos con ello, ahora estamos ahí totalmente en racha Vamos para arriba, vamos a ver si somos capaces y hacemos un buen, una partida en equipo Vamos a ello Bueno pues ahí está, vamos a pasar a la partida, está ahí vienen todos los rivales Las que vengan rivales ahí enfrente Y hay algo que he hecho un poco así en falta, es que tenemos solamente un sanador Y vamos a ver que tal se nos da con un solo sanador Vamos a entrar con tenernos todo lo que podamos Ya vienen por ahí Ya vienen por ahí una Mei Y una Zarya Y la Zarya me acaba de joder, la bomba La bomba y todo, me ha jodido, la Zarya Vale, ahí ha muerto alguien, que se ha comido un bolazo terrible Vamos a ver, es que nos hay una diva total de cabreada Hoy van a gente ahí en medio Vale, el meca jodido A tomar por culo también Pensaba que me había cargado la Zarya y no, la Zarya está ahí ¿A quién le he matado? ¿A quién le he matado? ¿Por dónde se ha colado ese Genji? ¿Por dónde se ha colado el Genji? Uy, ¿por qué tengo aquí? Por aquí Me va a joder, me va a joder, me va a joder Por intentar reventarla, pues bueno, pues me ha jodido También no sé si es gilipollas, pues estaba muy tocado de vida Y no te voy a tirar la Super Y era sinceramente lo que leo en un momento Bueno, vamos a ver si mi equipo aguanta Que parece que aguanta Y vamos para allá Más que nada he tirado a Super Porque estaba viendo que podían congelar a alguno de nuestro equipo Y bueno, la liaban Vamos para allá a ver Vamos para allá a ver por qué Vamos a ver Por aquí Mei Ahí va Mei, ahí va Mei muerta Que viene el Reinhardt Que viene el Reinhardt Bueno, ahí te vas a comer Un boloncio terrible Vale, vamos a ver si pillo a alguien Ay, deragado ¿Cómo coño me ha puesto el Orbe? ¿Cómo coño me ha puesto el Orbe? Cuidado que se nos quiere colar por el lateral Me he cargado ya la Mei Muy bien, muy bien Muerta, por cierto No pienso en dejar nada Eh, ¿por qué no ha muerto el Zenyatta ahí? Ah, porque igual le ha puesto Igual le ha puesto Venga, venga, asesinatos Igual le ha puesto La jodida La protección La Zarya Vamos a ver Como a mí me la han puesto ahora mismo Me la he puesto además Mierda, 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 mierda Ay Iba a poner justo ahí la trampa y la bomba Y me he encontrado con Me he encontrado de frente ahí con el jodido McCree Bueno, de momento estamos aguantando Estamos defendiendo bastante bien Vamos a ver si seguimos en esta línea Porque la verdad que Que pinta bien, pinta bien la cosa El único que faltó por llegar soy yo Pero han tirado toda la super Y acaban de cenagar todo mi equipo Y va a estar Uy, va todo el mundo muerto Vale, pues nos van a coger la Nos van a coger esto Tiene pinta Mierda, mierda, mierda Me ha visto por el rabillo del ojo el cabrón Bueno, pues se han tirado ahí un combo Total de letal de super Y ya toma por culo Manda cojones Y jode bastante ciertamente Que en un momento Que parece estar todo controlado de repente Pero claro, para eso están las super Son ataques potentes Vamos a ver Cabrón el Vamos a ver Venga, la gente muriendo Y el cabrón del Teniata Como se ha quedado de vida Hijo de puta 40 de vida, tío Le he dejado 40 de vida Bueno, al menos lo he frenado un poco Con ese super Me jode porque el cabrón de Teniata Se me escapa ya dos veces ahí Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos para allá Creo que están avanzando Ahora unas marchas bastante forzadas De cabrones Hay que acabar con el jodido Teniata Venga, todo el mundo para atrás Uy, uy, uy Que no quiero nefear nada Uf Cabrón Cabrón Teniata Me ha gustado otra vez Ahí va que me he quedado pillado ahí Bueno, normal que me maten Están todos ahí conmigo Normal que me maten O sea, es lo más normal del mundo Ciertamente es un McCree Se está haciendo la partida Porque nos está jodiendo Pero bien Y todo lo bien Que nos habíamos contenido En un principio Están avanzando ahora A una velocidad Totalmente Sí que se están ganando frío Todo el mundo, sí Igual que vosotros Se está quedando frío Esto de aquí ya Jódida me Y deja pasar A ver si mato al McCree Me ha muerto, cabrón ¿Dónde está? Vale Oído McCree Oído McCree Tomás por culo McCree Como están poniendo Como están poniendo Madre Ya que hace el agravamiento de partida Madre mía Que hace el agravamiento de partida Esta Zarya Pues ahí a tope Esta Zarya No fallas Esto ciertamente Pinta algo jodido Pinta que normalmente La carga Pues está Hasta el fondo No, pues vamos a ver Si no me Tenagan Ahí va Ahí va Qué muerte también Bueno Se ha podido salvar Nada más que Zenyatta Porque se ha tirado A superar el cabrón Pero bueno Ha muerto Ha muerto el resto Cabrón El cabrón McCree Que me está jodiendo la partida Me está dando la partida Pero no se ve bien Aguantar 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 Y a uno Venga, no Hay gente aquí Aguantando Vamos a ver Vamos a ver La Zarya está a tope La Zarya está a tope Yo no quiero que me flanqueen No quiero que me flanqueen Uy, buena gente muriendo Uy, wow No, no quiero que dame frío No quiero que dame frío Bueno, nos ha metido la carga hasta el fondo Qué mal ha sonado eso, ¿verdad? Ha sonado muy mal Pero bueno, es lo que ha pasado realmente Al final Ah, no, coño Que no han metido la carga Hostia ¿Quién está ahí aguantando? Me cago en la puta Vale, lo hacía yo Demasiado No sé qué coño ha pasado ahí Que han tardado en meterla Bueno, vamos a aguantar bastante Vale, si hacemos un ataque Medio decente Podemos tardar menos tiempo que ellos Que realmente les ha sufrido Solamente 21 segundos Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí resulta que Venga, vamos a jugar a Zenyatta Porque si no con un solo healer Va a estar jodido Ya vamos a Vale, vale, vale Bien Vamos a ver qué tal Bueno, vamos con ello Faltan Poquitos segundos Para que esto comience Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tira aquí Orbes No diga a nadie Pero tira aquí Orbes Por tirar Vale, ahora sigue tirando gente Habría que matar a Zarya Habría que matar a Zarya No, alguien Habría que matar a alguien Másicamente Ah, Hanzo Cabrón Bueno, encima se ha cargado la super Y bueno Hay una gente de enagamiento Venga, un terrible Enseñamiento También También D.Va D.Va también No poder con Hanzo Tienes un poco de delito Eh, coleguita Porque hombre Vas a ver Que el hombre tira flechas Que Si te engancha la cabeza Pues mueres Pero, joder Va a durar mucho Me están poniendo fino Me están poniendo muy fino A ver Estamos cagándola Estamos liándola Básicamente Porque estamos atacando Por fascículos Se podría decir Así Por fascículos Se ha decidido Primero unos Luego otros Tenemos que ir juntos Agrupaos Por favor Así juntos Como un equipo No a pedazos Vamos a ver Vamos a ver Hay que matar a alguien No podemos estar aquí Tres cuartos de hora Porque no matamos a nadie No avanzamos No hay nadie No hay nadie En grave problema No hay nadie En grave problema Ahí va Que salvararía a todo el mundo aquí Ahí va Mierda 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 Matar a Lucio, matar a Lucio Matar a Lucio, coño Que me he quedado pillado en las hierbas Madre mía Había hecho bastante daño con Junrat La verdad, pero con el final Me estoy perdiendo también bastante fino Y en curación, bueno, pues ya llevamos dos mil y pico En lo que llevamos de partida, pero estamos jodidos Estamos en la mierda porque no pillamos el punto ni para atrás Bueno, pues había empezado esto muy bien Parecía que nos lo llevábamos de calle Pero resulta que no nos llevamos nada de calle Que esto es una tremenda mierda Porque vamos a perder, vaya ¿Qué haces tirando? El subidón ahí, ahora ¿Qué haces? Ahí va Uy, Renjar Cómo se ha quedado, colega ¿Qué hace ahí la sanadora? ¿Qué hace ahí la sanadora? Renjar muerto Llevamos 50 tanques, no somos capaces de entrar ahí Mierda, mierda, mierda Mierda, vamos para adelante Venga, venga, venga Nada, no hay manera No hay manera No hay manera de entrar ahí Hay que decir Que han defendido genial Han defendido muy bien Y no puedo hacer nada Y ya está Y ahora hay opción Ya está, hemos perdido la partida Porque hemos atacado como unos jodidos mancos Y no puedo batir mi récord de temporada El Hanzo me ha hecho otra puta partida Es que toda la partida haciéndolo mismo Toda la partida haciéndolo mismo Creo que en esta segunda ronda no he matado a nadie No he matado a nadie Venga, haz que por los aires Totalmente volteados Venga, ahí Me ha lleva puesto Sí, sí, sí Por mucho que puedas una mudita ya Me parece a mí que ya Vamos a hacer más bien poca historia Partida completada Y al igual que En la última que subimos al canal Hicimos una victoria Totalmente Perfecta Pues aquí hemos tenido una derrota Totalmente perfecta también Muy bien No siempre se puede ganar No siempre se puede ganar Es cierto que Habemos defendido Más o menos bien al principio Pero al final una puta mierda En fin Que habrá que esperar a otra ocasión Para batir el récord de temporada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Hasta luego Otra ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!